Ya ha pasado más de una semana desde que los clubes sociales de Marchena al completo inauguraran la temporada del verano 2020. Una temporada atípica que contará con medidas de seguridad y con requisitos a los que los socios tendrán que acostumbrarse este verano, pero que sin duda no impedirá que puedan disfrutar de él. Para concluir con esta ruta que Televisión Marchena ha realizado por los distintos clubes, nos encontramos hoy en el Camino Hondo con su presidente, Isaac Carrillo, que nos va a contar cómo ha sido ese inicio de verano aquí en el club. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cómo ha sido esa primera semana, ahora ya que han pasado este tiempo de pruebas. ¿Cómo ha sido el ambiente que se ha respirado estos días? Pues la verdad es que al principio fueron días de incertidumbre, porque desde que cogí la presidencia en febrero, a los 15 días formé la Junta Directiva y a los 30 días se decretó el estado de armas, como ya todos sabéis, y que por consiguiente tuvimos que cerrar todas las instalaciones. Las primeras semanas fueron de incertidumbre porque no sabíamos si de verdad se abrirían o no las instalaciones. Ya en la fase 2 se hablaba de que la piscina sí cabe la posibilidad de que se abriera. Empezamos con un aforo del 33%, pasamos al 50% y ya por último, una vez finalizado el decreto, al 75%. Entonces, claro, ¿cuál es el dilema nuestro? Pues que tenemos una gran afluencia de socios. Creo que somos o formamos el club con más afluencia de todos los que hay en Marchena. Hablamos de entre 120 y 150 socios con sus correspondientes descendientes, beneficiarios descendientes, ascendientes en un solo día. Hablamos de un día normal y corriente. Entonces, claro, no tuvimos más remedio que optar por la reducción del 50%. Elaboramos dos listas. A petición de los socios les dimos la posibilidad de que ellos mismos formaran los grupos para que, aunque estuviéramos en el 50% de aforo, todos los socios estuvieran, digamos, con sus familiares, con sus amigos, en fin, con esos grupos los que normalmente pasamos el día a día. Es verdad que la medida ha sido muy polémica, pero hay socios a los que se les he explicado o les hemos explicado que, a pesar de que el aforo máximo, repito, es desde el 75% o hasta el 75%, el distanciamiento es obligatorio, el metro y medio es obligatorio. No solo aquí, sino en todos los estadounidenses públicos, en las vías públicas y demás. Entonces, claro, una gran afluencia de público hace que ese metro y medio lo tengamos muy complicado para que la gente lo respete. Entonces, de momento, hemos iniciado con un 50% y es verdad que la piscina infantil, de momento, la hemos cerrado. Posiblemente, posiblemente, la podamos abrir en breve porque hemos tenido conversaciones con los responsables de socorrismo y los socios, tanto los socios como los niños, se están comportando bastante bien, de lo que estamos, sinceramente, muy orgullosos. Muy bien, pues eso es la primera semana. Ya que tengamos esa referencia del buen comportamiento de los socios, pues es muy significativo. Y, igualmente, lo que estábamos comentando, que ya que es el inicio de esta temporada, pues podréis ir ajustando esas medidas conforme vaya pasando el tiempo. Sí, así, efectivamente, porque las medidas, repito, son muy restrictivas, pero a medida que vayan pasando los días y las semanas, la Junta Directiva se va a reunir cada 15 días. Evaluará todo lo acontecido en los distintos grupos, tendremos conversación con el personal laboral de socorrismo y si vemos que, haciendo una comparativa, podemos abrir el grifo, lo abriremos y daremos paso a las muchas peticiones que todos los socios nos están emitiendo. Pues, si te parece, Isaac, vamos a dar un paseo por el club, por estas instalaciones y vamos deteniéndonos un poquito más en esas medidas que vamos a tener que asumir este verano. De acuerdo. Bueno, pues ya nos hemos situado aquí en la zona de piscina, la zona de baño, una de las más demandadas del club. Cuéntanos un poco cuáles son las medidas de aforo, de mantenimiento, cuáles son esas normas que tienen que tener en cuenta los socios. Vale, pues, como podéis comprobar, una de las principales medidas es la entrada y el acceso a la piscina. Hemos hecho dos carriles a modo de carretera para que de los socios, tanto para la entrada como para la salida, no haya aglomeraciones. Entonces, de las cinco puertas que tenemos que tener en la piscina, solo hemos habilitado dos. Vale, una correspondiente a la zona, digamos, posterior a la piscina y otra para esta. Evitamos aglomeraciones y la verdad es que la gente lo está llevando bastante bien. ¿Y con respecto al aforo del propio vaso de la piscina? Pues, como continuamos con un 50%, el aforo está limitado a un máximo de 125 personas. Hasta ahora, con ese 50%, obviamente, pues la verdad es que bastante bien. Por parte de los socorristas nos dicen que bien, que no hay muchas aglomeraciones, no hay tanta afluencia y la verdad es que bien. Comentábamos que la piscina infantil en momento permanece cerrada, con vista a una posible apertura en breve. Sí, correctamente, porque en principio teníamos la, digamos, la dificultad de intentar, es un aforo muy reducido, entonces, claro, entre los menores y sus padres, el aforo estaría completado en breve, vamos, enseguida. Lo que vamos a hacer es, hemos tenido eso, la conversación con el encargado de la empresa de salvamento y socorrismo y nos dice que sí, que es viable, así que en pronto y en breve tendremos la piscina de niños abierta. Con respecto a la distribución del espacio, la medida de seguridad, la distancia de seguridad, es un denominador común en todos los clubes, ¿cómo se ha llevado a cabo aquí? ¿Ha tenido que distribuirse un poco el espacio? En principio, no. Tenemos mucha sombra, dada por la arboleda y tanto por la sombrilla. Alrededor, tenemos un alrededor de unas 50 sombrillas y entre arboledas, cipreses y demás, pues, quiera que no, todos los socios tienen su sombra. Entonces, claro, yo les comunico a los socios que tiene que ser por unidad familiar. Entonces, evitando que entre más de un número de socios mayor del 50%, no garantizamos que todos los socios o todas las unidades familiares tengan una sombra. Es lo que hemos intentado evitar hasta ahora. Y con respecto al mobiliario de piscina, sombrillas, tumonas, ¿habéis tenido que limitar también su uso? Sí, sí, claro, eso estamos muy claros. Todo el mobiliario del club se ha tenido que quitar de en medio y cada socio trae su silla, trae su hamaca, su mobiliario. Se lo trae, lo utiliza y se lo vuelve a llevar. Pues, continuamos un poquito por esta zona y vamos viendo... Nos vas contándonos un poquito más. De acuerdo. Bueno, comentábamos esa limitación de aforo que se ha establecido en la zona de piscina, en la zona de baño. ¿Aquí en la terraza también la limitación de aforo? No, aquí la terraza la hemos habilitado, como la normativa así lo pide, al 100%. Lo que sí hemos limitado es el tema del salón. El salón lo hemos cerrado de lunes a viernes. Solo se habilita para las comidas el fin de semana. Volvemos a tener el mismo problema, mucha afluencia y no podemos garantizar lo que es la higiene todas las horas. Entonces, claro, como ya hemos reducido el 50% de aforo, entendemos que con la terraza en principio es suficiente para todos los socios. Lo que sí es verdad es que el salón lo tenemos abierto en los fines de semana. Es un acuerdo que hemos llegado con nuestro abastecedor para que las personas puedan, el día que les toque su baño, puedan aprovechar más ese día. Puedan venir por la mañana, puedan comer en el salón y puedan disfrutar todo el día. Con respecto a la distancia, ¿también habéis tenido que distribuir un poco las mesas en la terraza? Sí, tuvimos una conversación con nuestro abastecedor. Él ya sabía las normas, pero nosotros aún así en Itopo le exigimos el tema del distanciamiento de sillas. El mobiliario original lo hemos cambiado por estas sillas para su mejor desinfección, que ha sido una de las propuestas de nuestro abastecedor. Y claro, todas las mesas están separadas a un mínimo de dos metros y también apelamos, como no, a la responsabilidad de todos los socios. Ellos saben cuáles son las normas, no solo aquí, repito, también en el resto de establecimientos, en la vía pública y a nivel general. En cualquier caso, las medidas que se van a establecer en la zona de restauración son las mismas que se dan en cualquier otra zona de hostelería. Sí, sí, claro, eso es como todo. Una vez que la piscina cierra, ahora el cierre de la piscina es a las 10 de la noche, entonces estamos como en la terraza de un bar, como puede ser otro cualquiera. Es verdad que una de las medidas que también hemos emitido desde nuestra Junta Directiva es la prohibición de la entrada a partir del horario de cierre de piscina del resto de personas. En fin, me refiero a gente de la calle. Ellos de momento tienen la entrada prohibida porque se decidió que el club, como todo el mundo sabe, es de los socios y para los socios. Y claro, dadas las restricciones, en principio no podemos dejar entrar a gente ajena al club y ocupar sitios que pueden ser ocupados por socios. Hablamos de invitados, de beneficiarios. Sí, sí, correctamente. Los invitados no pueden venir. Beneficiarios son los ascendientes, son los que tienen ahora mismo, digamos, provisión de la entrada. Y de momento, repito, los socios se están comportando y la verdad es que estamos muy orgullosos de ello. Muy bien. También importante tener en cuenta, aquí cerca de la terraza, el parque infantil, de momento permanece también cerrado. Sí, lo tenemos cerrado. Tenemos a un personal laboral desinfectando todas las tardes, todas las instalaciones que tenemos abiertas. Pero el parque infantil, por seguridad, al igual que creo que casi todos los clubes, en un principio cerrado. De momento lo mantenemos cerrado. No tenemos intención en breve de abrirlo. Repito que cada 15 días nos reunimos, evaluamos la situación, pero de momento lo que es el parque infantil lo vamos a tener cerrado. Comentábamos antes el tema del mantenimiento. ¿Cuáles son esas labores que se van a llevar a cabo durante toda la temporada? Pues entonces, contamos con una desinfectión por parte de nuestro personal laboral por la mañana para los usuarios o socios que quieran disfrutar de las instalaciones por la mañana, que de momento no son muchos. Y por la tarde tenemos a una persona desinfectando todas las zonas comunes durante cuatro horas, para, digamos, las horas centrales que son las de la tarde, para que los socios más o menos, que llegan sobre de cinco a seis de la tarde, ya esté todo desinfectado. Y durante la tarde se van desinfectando poco a poco, sobre todo el tema de los aseos, el tema de pomo, parandillas y demás. Pues podemos pasar dentro y vamos comentando un poquito más esas medidas específicas del salón. Bueno, una vez dentro del salón del Club Camino Hondo, vemos un poco de cambio con respecto a la imagen que recordábamos de otros años. Cuéntanos un poco cuáles han sido esas modificaciones. Sí, pues mira, para empezar, hemos habilitado las dos puertas, una de entrada y otra de salida, además de la incorporación de geles hidroalcohólicos para todos los socios. Las sillas, teníamos sillas tapizadas, que era el mobiliario original, los hemos sustituido por sillas de plástico, para una mejor desinfectión por parte de nuestro abastecedor. También hemos deshabilitado un cuarto que teníamos para los niños, para el tema de los juegos y demás. Ese también, no hemos tenido más remedio que cerrarlo. El distanciamiento, como veis, es bastante notable, más de dos metros entre mesas y mesas. Y el acceso a los aseos que teníamos en esa puerta, pues también se ha cerrado por el tema de no aglomerar a personas, tanto por una entrada como por la otra. A los aseos, ¿cómo podremos acceder? ¿Y cuáles son las normas que se establecen en esa zona? Los aseos, para el aseo masculino tenemos un aforo máximo de dos personas y para el femenino lo tenemos de tres. Va por metros cuadrados y como el aseo de señoras es más amplio, pues se permite la entrada de una persona más. Vale, ¿con respecto al uso de las taquillas? Las taquillas las tenemos deshabilitadas. No se puede acceder a ellas. Es un pasillo central bastante reducido. La asamblea que tuvimos hace una semana se pidió que todo lo que tuviera, algún enser personal y demás, que lo recogiera porque las taquillas se van a deshabilitar. Como las duchas tampoco están habilitadas, entendemos que las taquillas ahora mismo no tienen ningún sentido. Bueno, comentábamos que en el interior del salón, la sala de actividades permanece cerrada. También es muy común, además de tomar algo en el bar, reservar la barbacoa para uso más particular. ¿Qué ha pasado con esta zona? La barbacoa, pues claro, no hemos tenido más remedio que cerrarla, por una razón muy sencilla, porque por la tarde sí podemos garantizar su desinfección. Pero por la noche, fines de semana y demás, al no poder garantizar ese mínimo de higiene, pues hemos considerado cerrarla. Cerrarla a los socios, hay inmobiliario, hay, en fin, en una zona común, no podemos garantizar la afluencia que vaya, porque cualquier socio me puede decir que sí, que una unidad familiar va a acudir, imaginamos, por un cumpleaños o una comida, pero, repito, no se puede garantizar. Entonces hemos optado por cerrar las instalaciones de las dos barbacoas. Pero también supondría, pues, dar la entrada externa al club al fin y al cabo. Correcto, efectivamente, por ese mismo motivo. Yo no dudo de la palabra de los socios, pero no quita que cualquier socio venga o venga con gente de fuera o con muchos más socios. Por eso, no aseguremos lo que es la distancia mínima interpersonal y, por consiguiente, no hemos tenido más remedio que eso, que cerrar las dos barbacoas. Muy bien, ¿y con respecto a la pista multiuso y a la pista de pares, a las instalaciones más deportivas? Con respecto a la pista multiuso, que es donde normalmente se juega a la pelota, la pelota como tal la hemos prohibido, ¿vale? Por el tema de que es un juego colectivo, es un, digamos, un elemento que pasa de unas manos a otras, en fin. Entonces, lo que hemos optado es por darle a los niños a la pista multiuso para que ellos puedan jugar, menos a la pelota, claro, está. Pueden traer sus patinetes, pueden traer cualquier elemento de juego, siempre que no se comparta y, digamos, que se la hemos cedido para ello. La reserva como tal, para el tema de socios o hijos de socios que vengan a jugar al fútbol, no está permitida, durante, por lo menos, durante esta temporada. ¿Y con respecto a la pista de pares? La pista de pares la tenemos abierta, con limitación de aforo y solo garantizamos la disinfección durante el periodo de piscina, así que una vez cerrada, que en este caso es a las 10, las pistas de pares se cierran hasta el día siguiente. ¿No hace falta entonces reserva? En principio, sí. Si por la tarde quieres venir a jugar al pares, deberías de reservar la pista para no tener aglomeraciones ni gente esperando. Pero, de momento, la gente se está comportando. Muy bien. Entonces, hablábamos un poco de que ha pasado la primera semana ya. Reconocemos el buen comportamiento de los socios. ¿La acogida por parte de los miembros cómo ha sido? Pues la verdad que ha sido, al principio, un poco de incertidumbre, pero después la verdad que muy bien. La verdad que muy bien, teniendo en cuenta la gran afluencia que tenemos en este club, ha sido una decisión muy difícil. Muy difícil, estudiada durante mucho tiempo, porque ya en la fase 2 de la desescalada ya estuvimos hablando por teléfono, intentando mantener conversaciones con toda la junta directiva para intentar hacer lo mejor posible para que los socios puedan disfrutar del club. Y creo que lo estamos consiguiendo. Muy bien, pues que siga así. Vamos a ir concluyendo un poco, paseando un poco por el club. De acuerdo. Venga, adelante. Bueno, Isaac, me comentabas que la Junta es muy reciente, se formó en febrero, tomaste cargo en febrero. ¿Cómo se ha vivido todo ese odisea que ha llegado este año? Pues la verdad que los inicios, como te comenté antes, fueron muy complicados, porque, claro, se añadía a que no podíamos reunirnos. Entonces, claro, todo por teléfono, yo hablaba con uno y, en fin, era muy complicado. Pero que es verdad que la Junta Directiva ha estado a la altura de lo que yo esperaba, porque yo, como presidente, mi obligación era la de elegir la Junta Directiva. He elegido a personas que yo conocía, pero que no conocía personalmente, pero, claro, tiene aquí como socios, pues nos conocemos todos. Y la verdad que estoy muy orgulloso de lo que es la Junta Directiva. Remamos todos en un mismo sentido y eso hace que todo sea mucho más fluido. Y, bueno, ya hemos comentado que no va a haber fiesta de apertura, no va a haber fiesta ibizenca, esa conocida preferia o el cine de verano, pero, bueno, poco a poco todo esto se irá retomando en otras temporadas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, como cinéfilo, pues la verdad es que he lamentado mucho tener que decirle a los socios que este año, pues, entre las fiestas que hemos optado por prohibir está la del cine. Nosotros somos los únicos en Marchena que tenemos dos salas de cine, una tanto de cine de adulto como de cine infantil, pero este año, pues la verdad es que hemos tenido que prescindir de ella. Es verdad que en mis notificaciones a los socios les he dicho que todo esto pasará, que volveremos a las fiestas, a las preferias, como tú muy bien has dicho, y que volveremos a lo que es la auténtica normalidad, la que le da vida a este club y a todos los socios. Bueno, pues paseando por aquí por las instalaciones del Club Camino Hondo, ¿llaman la atención algunos de los cambios que se han llevado a cabo en el mobiliario? Sí, además de, como ya he comentado antes, sobre las sillas y las hamacas, también hemos quitado lo que es mobiliario de mesas que estaban fijas alrededor de las instalaciones. Como podéis comprobar, ahí hemos quitado unas tablas de madera y lo hemos sustituido por corcho por temas de seguridad. También hemos sustituido las papeleras corrientes por papeleras de pedal. Lo que pasa es que ahí concretamente las hemos tapado. Y, en fin, son todas estas medidas las que nos hemos obligado a hacer por el tema de higiene. Bueno, son medidas, al fin y al cabo, que tenemos que ir asumiendo, que tenemos que ir reconociendo poco a poco. Y, al fin y al cabo, los socios tendrán que adaptarse a esa nueva normalidad también dentro del club. Sí, y repito y vuelvo a insistir en lo mismo. Y lo digo para que todos los socios lo sepan. Estamos muy contentos con su comportamiento, tanto de los socios como de los beneficiarios descendientes, que hasta ahora son los que están viniendo. Sabemos que nuestro club es de mucha afluencia y, a pesar de todas las medidas que se están imponiendo, ayer mismo, en el día de ayer, tuvimos la compra-venta de una anubación. Que, aunque parezca un poco contradictorio, a pesar de las medidas, pues la gente sigue queriendo comprar una acción de nuestro club. Por lo cual, sigo diciendo que es una cosa de la que estamos muy orgullosos de ello. Muy bien, pues bueno, concluimos aquí la ruta por estos cuatro clubs de nuestro municipio, dándole la bienvenida al verano ya oficialmente y animando a todos los socios a que se adapten a esta normalidad y que disfruten de estas instalaciones. Muchas gracias, Isaac. Vale, a vosotros. Muchas gracias.